Últimamente hemos ya tenido mucho trabajo por los zacatales. El de ayer, que se dio ahí a espaldas del Hospital México Americano y el Canal 2, pues prácticamente movilizó a todo el personal. Todas las estaciones y elementos de protección civil y bomberos acudieron a sofocar ese zacatal. Fueron 45 elementos de protección civil y bomberos. En las cuatro bases operativas de bomberos y protección civil acudieron. Tres máquinas apagadoras, cuatro unidades operativas y dos de rescate. Así vimos una de las ambulancias, nomás que la retiramos porque no hubo necesidad, no hubo personas lesionadas afortunadamente y no fue el único que tuvimos. Después, cerca de las ocho o nueve de la noche, tuvimos otro más extendido todavía por el área de la iglesia de San Judas Tadeo, en el que también se estuvo trabajando durante la noche hasta que también logramos sofocarlo. ¿Cuánto tiempo se invirtió en el estudio? En el segundo fueron cerca de dos horas y media y en el primero fueron como cuatro horas para que ya quedara, todavía estaban remojando en la noche los elementos.